Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme, convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoiris importados y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas y años con cuatro febreros A ser agostos en tu piel, un sábado de enero Que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perela Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Estar sin ti, atado con cadenas Viviría amando en esclavitud Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Convénceme que el cielo existe